Una estrella con un solo éxito ¡Oh, no! Ahora se pondrá triste otra vez ¡Lo sabía! ¡Está triste! Y con razón, esta cosa es muy vieja ¡Sí! Este instrumento no mola Y él está... no está muy guapo ¡No! Con esa actitud no va a llegar muy lejos Pero no pasó nada Esto lo solucionó en un periquete Bueno... ¡Allá vamos! ¡Madre mía! ¡Estoy... sin palabras! ¡Oso! ¡Así es como se hace! ¡Ah! Eres ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 No le puedes enseñar a un viejo oso nada nuevo. ¡Muy mal! La fiebre del baile ¡Ya llega! ¡Ya llega! ¡Yo también quiero decirle hola! ¡Ya ha llegado! ¡Ya ha llegado! ¡Es el panda! ¡Es nuestro amigo! ¡Déjame! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo de todas formas! ¡Mira eso! ¡Qué chulo! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Vamos! ¡No me pillarás! 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 ¡Ahoraгу! ¡No me pillarás! ¡No me gustaría! ¿Sabes tocar el piano? ¿Y no me lo habías dicho? Necesito aprender. Tienes que enseñarme a tocar. ¡Guau, tío! Este pequeñín es muy grande. Bueno, ¿y dónde está la llave? ¿Y el teclado? ¡Oh, vaya! ¿Cómo he podido vivir todo este tiempo sin piano? Ahora sé que el sonido de la música faltaba en mi vida. ¡Eso es! ¡Enséñame! ¡Me encantaría llegar a ser muy famosa! ¿Por qué tengo que practicar las escalas? No las necesito para tocar bien. ¡Toquemos algo de música! Lo más importante es saber cómo hacer una buena reverencia. ¡Oh, no me gustan las escalas! ¡Oh! ¡Ajá! 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 ¡Os atrapé! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Os gusta saltar! ¡Pues os voy a hacer saltar! ¡Uy! ¡Ajá! 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 ¡Ah! ¡Sois malos! ¡Me voy de aquí! ¡Oso! ¡Todos se esconden de mí! Oso también se está escondiendo. Intenta huir de mí. ¡Oh, bueno! Oso se ha ido. Mejor me voy a casa. ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡No! 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 ¡Aquí estoy! ¿A dónde nos vamos ahora? ¡Oh, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Oh, guau! ¡Y la parita más chula hay aquí! ¿Ahora qué? ¿No nos vamos? ¡Oh! ¿Y mi equipaje? ¡Se nos ha olvidado traer mis maletas! ¡Eso es todo! ¡Ya nos vamos! ¿Ni siquiera un adiós? ¡Se nos ha olvidado despedirnos! ¡Tú también! ¡Baja y despídete! ¿Qué clase de despedida es esa? ¿Cómo voy a vivir sin vosotros? ¡No lloréis! ¡No os pongáis tristes! ¡Volveré pronto! ¡Os enviaré postales! ¡Escribidme también! ¡Mira eso! ¡Han venido a recibirnos! ¡Ha sido un viaje maravilloso, ¿verdad? Llámame, por favor. Estamos en uno de los campos de fútbol más grandes del país, donde el partido final de temporada de la Copa del Mundo se va a jugar en breves momentos. Ambos equipos han entrado en el campo y el árbitro pide el balón. Empieza el partido, todo el mundo con la mirada en el campo. El equipo de calza recupera la posesión del balón y comienza el ataque. El balón pasa de un jugador a otro e intenta marcar un gol, pero el balón rebota contra el defensa y el portero consiga adelantar sin salvar la jugada. Buenas tardes, queridos espectadores. Bienvenidos a nuestro programa semanal de salud. Hoy hablaremos sobre los distintos métodos que existen para aliviar el estrés. ¿Estrés? Os recomendamos las cuartas técnicas de relajación, que pueden reducir y aliviar el estrés en diez minutos. La más fácil es sentarse en una silla requinable o simplemente cómoda y relajarse respirando con normalidad. También podéis tomaros una taza de té o de café caliente. Intentad no pensar en cosas complicadas mientras estáis disfrutando del momento. Podéis daros un baño caliente y hacer ejercicios de respiración en el agua. Coged aire por la nariz con la boca cerrada y después sumergid la mitad de la cara en el agua. Luego expulsad poco a poco el aire por la nariz. Recordad que estos ejercicios no son mágicos. No van a hacer que todos los problemas desaparezcan. ¡Va, déjame! No, la fatiga y el cansancio pueden hacer que la vida sea más difícil. Pero recordad que con el tiempo encontraréis una solución a vuestros problemas. ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! ¿Pasear por el bosque? ¿Qué? ¿Y qué pasa con los lobos? ¡Estoy probando! ¡Uy! Me llevaré el teléfono. Muy bien, Vale. No puedo pasar, así que marco el número. Ajá. 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 ¡Hm! ¡No te preocupes! ¡Marcando el número! ¡Llamando otra vez! ¡Y marcando el número otra vez! ¡Marcando otra vez! ¡Y ahora... ¡Corre! ¡No te preocupes! Menos mal que has venido. ¡Vamos a ver! ¿Dónde se habrán metido todos los dibujos? Tenemos que abrir una investigación. ¡Ah! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a buscar. Ahora lo veréis. Le doy al micro con amor. ¡Masha y el oso, por favor! ¿A qué es fácil encontrar los dibujos? Y ahora, tú, pruébalo.